El presidente Juan Orlando Hernández expuso ampliamente ante empresarios en Dallas, Texas, Estados Unidos, las bondades que Honduras ofrece para los inversionistas, en especial en temas como las zonas especiales de desarrollo, el Plan Alianza para la Prosperidad y el sector turismo, entre otras temáticas. Y esta es una tierra muy cercana a Honduras. Quiero empezar por eso. Cercana por temas de orden cultural, pero también por temas de distancia. Hacíamos cuentas ayer y estábamos hablando de tres horas entre Tegucigalpa y Dallas. Hemos salido al mundo porque hemos querido expandir las fronteras de Honduras. Queremos que el mundo conozca cuáles son nuestras potencialidades. Cómo un inversionista aquí en Dallas puede ver una oportunidad importante de negocios en turismo, en logística, en infraestructura, en tantas otras áreas. El mandatario explicó a los inversionistas los cambios que Honduras está presentando y que son nuevos garantes de cualquier inversión que se haga en el territorio nacional. Estamos mejorando las formas de hacer negocios. El último reporte del Doing Business del Banco Mundial le da a Honduras un avance importante. De igual manera el Foro Económico Mundial en términos de competitividad ha dado buenas noticias de los avances de los últimos dos años de Honduras, Standard & Poor's, Moody's como calificadoras de riesgo. En los últimos tres años han venido mejorando su calificación con respecto a Honduras. No solamente nosotros decimos que Honduras está cambiando. El mundo está viendo al país de manera diferente y con grandes oportunidades. Y queremos que sientan la seguridad de invertir en el país. Afirmó asimismo que se cuenta con el Reglamento Especial para la Ejecución de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, que se estudió previamente en Japón, Corea, China y Singapur para ser replicado con éxito en el país. El gobernante además resaltó las bondades de Honduras en materia agroalimentaria, a pesar de haber sido golpeada por 14 años con la sequía en la zona del Corredor Seco. Hernández hizo una amplia exposición en otras temáticas como la Unión Aduanera Centroamericana, la producción de energía a base de gas y la promoción turística de lugares únicos en el mundo, como la recién descubierta Ciudad Blanca en las selvas de la mosquitia hondureña.